Gracias, buenos días, qué gusto saludarles desde la Dirección Policial de Investigación, su portavoz, el subcomisario Juan Sabión. Vamos a iniciar, son dos casos de último minuto. Uno de ellos es la captura de una persona quien está acusada de violación, ¿hacia quién y por qué y desde cuándo? Buenos días. Muy buenos días, teleauditorio de hoy mismo, efectivamente, producto del trabajo de investigación que está realizando la Policía Nacional a través de la Dirección Policial de Investigaciones, se le ha dado detención en las últimas horas a una persona del sexo masculino de 35 años de edad. La detención se dio en lo que es el sector del San Felipe por tener una orden de captura por el delito de violación. De acuerdo al expediente investigativo, este abusaba sexualmente de una menor de 11 años en la colonia Villanueva, específicamente en el sector 8 de esta colonia. Cabe mencionar que la relación que tenía el hoy detenido con la menor que era víctima de las agresiones sexuales eran vecinos y este aprovechándose en algunas ocasiones que la menor quedaba sola cometió el delito. Sin embargo, gracias a la oportuna denuncia, nosotros realizamos todo el proceso investigativo hasta lograr localizarlo, detenerlo, ponerlo a la orden de los juzgados competentes y evitar que el delito se siga cometiendo. La menor ya está sana y salva y se ha hecho el procedimiento que en ley corresponde para darle la atención médica correspondiente. También importante mencionar, en las últimas horas han desmantelado un taller de motocicletas en la capital. Así es, agentes especializados del Departamento de Delitos contra la Propiedad han localizado una casa donde de manera clandestina desmantelaban motocicletas que eran robadas en diferentes puntos de la ciudad capital. Ya en esta operación se recuperaron varias piezas de motocicletas e incluso una motocicleta que recientemente había sido robada y la cual ya la estaban preparando para desmantelarla. Cabe mencionar también en este caso que el expediente investigativo nos dice que las piezas eran vendidas en diferentes puntos de la ciudad capital. La persona responsable de este hecho ya está plenamente identificada y posteriormente estaremos trabajando en la localización para su captura. Perfecto, muy amable. Juan Sabión, él es el portavoz de la Dirección Policial de Investigación. Me informa esta hora con ustedes a Estudios Principales.